¿Cómo corren ríos dentro de mi ser? ¿Cómo corren ríos dentro de mi ser? Es que yo confío en Cristo mi rey ¿Cómo corren ríos dentro de mi ser? ¿Cómo corren ríos dentro de mi ser? Es que yo confío en Cristo mi rey Es que yo confío en Cristo mi rey ¿Cómo corren ríos dentro de mi ser? ¿Cómo corren ríos dentro de mi ser? Es que yo confío en Cristo mi rey Es que yo confío en Cristo mi rey ¿Cómo corren ríos dentro de mi ser? ¿Cómo corren ríos dentro de mi ser? ¿Cómo corren ríos dentro de mi ser? Es que yo confío en Cristo mi rey Es que yo confío en Cristo mi rey ¿Cómo corren ríos dentro de mi ser? ¿Cómo corren ríos dentro de mi ser? ¿Cómo corren ríos dentro de mi ser? Me limpio y me sanó el corazón Y ahora canto de gozo Porque Cristo me dio una nueva canción Te vengo predicando con otro dembo Y si alguien te pregunta quién canto yo Le canto y le alabo hasta el Cristo Que vive, que me ama y que mi vida perdonó Es que yo confío en Cristo mi rey Es que yo confío en Cristo mi rey Es que yo confío en Cristo mi rey Le canto y le alabo hasta el Cristo mi rey Es que yo confío en Cristo mi rey Si yo confío, te cuéntalo Elami no es tan teca La naranja no es tan teca Seca, pero te cuéntalo No has la llave Es que yo confío en Cristo Lo despeja Es que yo confío en Cristo mi rey Hoy yo quiero dedicarle mi canción Al Señor supremo Dios, creador de todo Cuando triste me encontraba yo en dolor Me escucho y me libero de mi pasado Agradecido estoy por lo que ha hecho en mí Por eso yo le alabo con todo el corazón Agradecido estoy por lo que ha hecho en mí Por eso le dedico mi humilde inspiración Hoy no puedo olvidarme del Señor Del amor sin condición que hoy me ha dado Cuando yo estaba perdido Él me encontró Le doy gracias por haberme restaurado Me dio la paz, me dio el amor Y la amistad que mucho tiempo yo he buscado Me dio la paz y me dio el amor Y la amistad que mucho tiempo yo he buscado Agradecido estoy por Dios agradecido Porque me has dado tu amor Y por eso estoy agradecido Agradecido estoy por Dios agradecido Por eso te canto con el corazón Agradecido estoy por Dios agradecido Has cambiado mi lamento en baile Me ceñiste todo de alegría Me ceñiste hoy Señor Porque me has dado salvación De paz y bendición De paz y bendición De paz y bendición Llenaste mi corazón Lleno de gozo yo quiero agradecer A aquel que mi vida salvó el perdonó Su nombre es Jesucristo Quien merece la gloria y el honor Gracias te doy Señor Porque me has dado salvación De paz y bendición Llenaste mi corazón Amigo Amigo Te quiero decir que hay alguien Que murió por ti Que de la muerte resucitó Para darte salvación Al igual día yo quiero agradecido Música Necesito hoy de ti Señor, ven y dame tu calor mi Dios Pues las luchas me quieren tomar, por mis fuerzas nada lograré Tú comprendes lo que siento yo, pues sufriste mucho más que yo Solo quiero tu consuelo Dios, que tu paz me impartas hoy Ayúdame mi buen Señor, en ti yo encuentro mi solución Tú eres la fuente de mi poder, me das las fuerzas para vencer Ayúdame mi salvador, ven y defiende mi corazón Hoy yo te pido y en mi oración, ayúdame Señor Música Tu palabra me lo expresas así, pero tú me prometiste a mí Que mis cargas tomarías tú Y aunque luchas yo me encuentro hoy Yo confío plenamente en ti Con paciencia esperaré Señor Y a mi lado tú estarás Ayúdame mi buen Señor En ti yo encuentro mi solución Tú eres la fuente de mi corazón Tú eres la fuente de mi poder, me das las fuerzas para vencer Ayúdame mi salvador, ven y defiende mi corazón Hoy yo te pido en mi oración, ayúdame Señor Ayúdame mi corazón Ayúdame mi corazón Ayúdame mi corazón Señor, te clamo con mi corazón, porque yo te necesito, a ti santo y buen Señor, siempre has estado conmigo, en todas mis pruebas, has sido mi ayudador, ayúdame, ayúdame Señor, te clamo con mi corazón, porque yo te necesito. Y cuando me creas Señor, que estoy solo, cuando todos me abandonan, yo sé Jesús, que tú estarás a mi lado, y que con tu amor, tú me consolarás, y me ayudarás a vencer, porque soy más que vencedor, ¿cuánto lo crees? Así es, eso. Que el dinero es lo primero, y que hay que vivir la vida, a gozar y disfrutar. Este mundo se acabará, que no sirves para nada, es que tú no has prosperado, eres tú un fracasado, mentiras son solo mentiras, son mentiras del enemigo, que quiere matarme contigo. Son mentiras, son mentiras, son mentiras del enemigo, que quiere matarme contigo. Que te debes torturar, y tu cuerpo castigar, y llenarte de aflicción, para alcanzar el perdón. Que ha pasado tanto tiempo, que ha pasado tanto tiempo, que porque Jesús no ha vuelto, es que ya no volverás, esperando te dejarás. Mentiras son mentiras, son mentiras, son mentiras del enemigo, que quiere matarme contigo. Mentiras son mentiras, son mentiras, son mentiras del enemigo, que quiere matarme contigo. Mentiras son mentiras, mentiras del enemigo, que quiere matarme contigo. Mentiras son mentiras, mentiras del enemigo, que quiere matarme contigo. No te dejes engañar, borrar la vanidad del mundo No te dejes engañar, dile no al mar y de vosotros huirás No te dejes engañar, borrar la vanidad del mundo Todo en este mundo pasará, pero el amor de Cristo siempre permanecerá Y eso es la verdad Eso Amigo, cuánto tiempo tú has perdido Alejado de tu Cristo, sin su paz y comprensión Amigo, hoy te sientes rechazado Solo triste y derrotado, en un mundo de dolor Amigo, ya no sientes tu confianza Perdiste las esperanzas de vivir mucho mejor Amigo, hoy yo quiero presentarte Alguien que puede ayudarte, brindarte felicidad Amigo, a Jesús quiero que aceptes Con su amor, Él te protege, vida eterna te da Amigo, cuánto tiempo tú has perdido Alejado de tu Cristo, sin su paz y comprensión Amigo, hoy te sientes rechazado Solo triste y derrotado, en un mundo de dolor Amigo, ya no sientes rechazado Amigo, ya no sientes tu confianza Amigo, yo quiero presentarte Alguien que te va a salvar Él te dará su amor, comprensión Te dará felicidad Amigo mío, te quiero presentar A Cristo, el Hijo de Dios, que te puede perdonar ¡Uh! ¡Ah! ¡Y eso! Oye, Dani, te veo tan contento, cuéntame ¿Qué es lo que está pasando, chico? Lo que pasa es que tengo mucho gozo Desde que Cristo entró a mi corazón Bueno, llévame para la iglesia Yo quiero tener ese gozo De Jesús que la vida a mí me dio Con su poder el pecado me libró Porque él es tu amigo fiel, también tu mejor compañero Luz en las tinieblas, sabio consejero Es Jesús que la vida a mí me dio Con su poder el pecado me libró Ese gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar Ven amigo mío, a participar de este gozo Nunca pienses que estás solo, que no hay razón de vivir Que tu llanto nadie escucha, no sabes que ser feliz Piensa siempre que hay alguien que se interesa por ti Y su amor por ti es inmenso Especial eres a Dios, especial eres a Dios Vales mucho para él Un tesoro en sus manos, que su precio me pago Especial eres a Dios, ya no dudes de su amor Él cuidará siempre por ti, con sus manos de forma Aunque muchos te rechacen, él te acepta con amor Y si todos te abandonan, a tu lado él estará Es tu amparo y tu reposo, y tu eterno ayudador Nunca te amas de mañana, en sus manos seguro estás Especial eres a Dios Vales mucho para él Un tesoro en sus manos, que su precio me pago Especial eres a Dios, ya no dudes de su amor Él cuidará siempre por ti, con sus manos de forma Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tú eres especial para nuestro Señor Jesús Él por ti murió en la cruz y te dio vida eterna Porque de tal manera te amo Dios, que envió a su Hijo Jesús Para que todo aquel que en él crea, no se pierda más, tenga vida eterna Fuerza especial, para nuestro Señor Jesús, el muerto y murió en la cruz Y te dio vida eterna Quiero decirte con mi canción, que Jesucristo te ama Dejando su trono en Sion, vino a darte salvación El que tú eres, el que tú eres, con Cristo tú eres Jesucristo te fortalece, así lo dice Filipense El que tú eres, el que tú eres, con Cristo tú eres Más que pensador tú eres, no te olvides que tú puedes Más que pensador tú eres, con Cristo tú eres, con Cristo tú eres